Este parco de él, ahora viene otro Claro, es que esto está diseñado para los amigos del novio, no para el novio Ahora sí, pero allá, ¿no? ¿Va a venir Gabriel? ¿Ahora? ¿Olivares? Gracias 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 La versión de Málaga Es que es todo como Málaga, ¿no? Es que es todo como Málaga, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, yo me he quedado en la esquina Sí, 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 sí Bueno, ¿quién se casa? ¿Quién se casa? Qué bonito, ¿eh? ¿Queréis tomar algo? Aquí se va. Dile al ministro que no estoy. ¿Dónde está el teléfono? ¿Está grabando así sin más? ¿Eh? El chefe, sube. Ahora vamos a probar aquí sube Emilio Bottini y ya seguimos. Aquí está. ¿Dónde funciona? Vamos a dar una vuelta en general. No, yo creo que hay que ir a los cuadrados. Sí, mira, mira, mira. Los cuadrados, los cuadrados, los cuadrados. No hay por los adictivos, porque se ha salido. A ver, yo no llamo falda. A ver, ¿cómo piensas esa salida? Hay que poner como un pinta interesante. No, miras para allá, miras para allá y tiras para el frente. Ayer estaba viendo una película de Don Johnson y el tiempo. Sí, sí. Alboromán y... Exactamente. Yo no puedo trabajar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé qué llamo en este momento un rato. ¿Qué? Sí, porque... ¿Por qué te va a actuar? ¿Por qué te va a actuar? Ay, 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 ay. ¿Por qué te va a actuar? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero que no quiera... ¿Venga, sería vosotros? No, pero espérate que se pare. Vamos a ver, porque... No le van. No le van. No le van a gustar, está muy bien. Ay, 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 ay. Muy bien. Ah, Jimena y Alejandro. Alejandro. Vale, tengo que salir. Alejandro, que va a ver. Sí, sí, bueno. Vamos a contar un misterio. Más, aún más misterio. Bueno, amigos. Llegó la hora de la verdad. Vamos. Vamos, vamos. Venga. Vamos a contar un poco sobre la puerta. Bueno, qué poco me siento de la cocina. Ahí, sí, sí. Ahí, ahí. Segundo. Ahí, la tercera. Cuanto. Eso es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.